Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. ¿Cuál es el propósito de una relación de pareja? ¿Cuál es el propósito de una relación de pareja? Es decir, una relación de pareja no tiene que hacernos felices, sino hacernos conscientes. Ese es el propósito desde el punto de vista espiritual. Es decir, yo la primera vez que leí esta frase, que la leí en un libro de este hombre, que no sé si lo conoceréis, os sonará. A ver, ¿os suena? Eh, Cartole. ¿Sí, a ti se te suena? Bueno, es un autor de libros de crecimiento personal muy potente, ¿vale? Entonces, tiene un libro, El poder de la hora, que habla de esto. Yo fue la primera vez, luego ya lo he leído en múltiples autores, pero la primera vez que lo leí, lo leí en un libro de este hombre. O sea, el propósito de las relaciones de pareja no es hacernos felices, sino hacernos conscientes. Y yo era como, ¿eh? ¿Qué es eso de hacerme consciente? Y luego lo leían otros autores, el propósito de una relación de pareja es sanarnos. ¿Qué significa esto? Y os lo voy a contar brevemente porque esto es muy complejo. Nosotros, si esto es la personalidad humana, que es como un iceberg, aquí está el mar, aquí está el inconsciente, que es el 95% de nuestra personalidad, y aquí está el consciente, que es un 5%. Nosotros somos una incógnita para nosotros mismos. Somos un expediente X, no sabemos quién somos, ¿vale? Esto lo estudiaron los psicoanalistas, están de acuerdo en esto todas las grandes corrientes psicológicas. Nuestro subconsciente, nuestro inconsciente, domina nuestra vida. En este inconsciente, ¿no lo sabíais esto? Tú sí, ¿no? ¿Alguien más lo sabía? ¿No? Bueno, pues en nuestro, es decir, yo, que pienso que me conozco y que tal y cual, en el fondo no tengo ni puñetera idea de quién soy. Pero no yo, ¿eh? Todos. No tenemos ni puñetera idea de quién somos. Entonces, el universo nos pone delante una herramienta súper valiosa para nuestro autoconocimiento, que son las relaciones. Pero está todo tan hilado mágicamente y tan finamente, y bueno, os lo puedo describir desde el punto de vista de la psicología, pero yo prefiero ya ir directamente a mis creencias, ¿no? Está todo hilado tan mágicamente que cuando vemos a alguien que nos refleja esto, nos enamoramos. Sin darnos cuenta que inconscientemente, cuando estoy viendo la luz del otro y estoy idealizándolo y estoy viendo ese brillo, estoy viendo mi propia magia reflejada afuera, me estoy proyectando fuera a lo bestia. ¿Esto lo sabíais? Y cuando veo al otro como el monstruo feroz y veo toda su mierda, inconscientemente, estoy viendo mi mierda, es mi sombra, es esto, pero lo otro, es mi ira, es mi rabia. Y no pasa nada, porque todos los seres humanos tenemos luz y sombra, todos los seres humanos somos duales y es maravilloso, porque si no no habría experiencia. Todos somos esas dos partes, ¿no? Todos somos la parte de luz y la parte de sombra, pero el otro simplemente es un espejo, es un instrumento en el que podemos vernos y reconocernos fuera. O sea, la psicología dice que inconscientemente nos enamoramos de nosotros mismos, eso está aprobado, eso es ciencia. Yo aparte creo que hay un orden mágico, un orden cósmico que hace que nos encontremos unos a otros, porque después de una experiencia de una relación de pareja, podemos ver muchas cosas nuestras fuera. Porque la finalidad de la pareja es que sea nuestro espejo, y si abrazamos la sombra del otro, si somos capaces cuando el otro nos la lía y cuando vemos toda su oscuridad y cuando vemos todas las cosas que hace que juzgamos como malas, porque en realidad nada es malo ni bueno, todos somos duales, si somos capaces de amarlo a pesar de eso, si somos capaces de abrazar con ternura su sombra, en el fondo estamos abrazando con ternura nuestra propia sombra. Pero la pareja no es un espejo, yo soy alto y entonces tú eres alto. Es un espejo muy sutil y muy refinado de aquello que necesitamos aprender. La vida nos pone delante justo lo que necesitamos para nuestro progreso, justo lo que necesitamos para nuestra evolución. ¿Lo entendéis? Por ejemplo, yo pongo ejemplos que además he conocido yo en la realidad. O sea, de nombres y apellidos que yo he conocido. Si yo soy una persona hiper mega sensible, que todo me disgusta, que me lo tomo todo a lo personal, que soy muy susceptible, que todo me hace daño, el universo me pone enfrente a un bruto para que me tenga que acostumbrar a que nada me haga daño, porque si no, no puedo tener que relacionarme con él y me enamoro de él. Y él, que es un bruto, va a tener que currarse la empatía, porque va a tener que aprender a ser mucho más dulce, va a tener que aprender a ser mucho más suave. Es decir, es lo que yo llamo el perfect match. Es como la perfecta, como si dijéramos, son dos personas que tienen diferentes ingredientes de luz y sombra, pero en la misma proporción. Es decir, yo tengo 25% de sombra, 75% de luz. Y me encuentro con otro que tiene 75% de luz y 25% de sombra, en otras proporciones. Entonces, yo crezco, porque veo mi sombra aquí y potencio mi luz, y él crece. ¿Qué ocurre? Que cuando, por ejemplo, otro ejemplo, si yo soy una persona que me machaco mucho a mí misma, que me maltrato, que me fustigo, que me culpo, el universo me pone fuera un maltratador. Cuidado con eso. Que todo lo que pasa afuera tiene que ver con cómo estamos nosotros por dentro. Y por eso lo de, si tú cambias, todo cambia. Porque es verdad. Porque nos pasamos la vida buscando fuera, pero tenemos todo el poder. Si yo me centro en quién soy y en cambiar yo, lo de fuera se me va a colocar. Automáticamente. ¿Esto lo sabíais? Por eso tenemos... ¿Pero qué ocurre? Que esto que llamamos ruptura, fracaso, puede ocurrir que en un momento dado, estas dos personas, esta relación, esta unión, esta unión, que no es casual, porque nada es casual, ya ha servido a su propósito, porque yo ya he aprendido a empatizar si soy una bruta. Y él ya ha aprendido a ser menos sensible, por ejemplo. O yo he aprendido a tratarme bien y a dejar de mandarme mensajes autodestructivos. Y él ya ha aprendido a respetarme. Y entonces esa relación, desde el punto de vista espiritual, ya no tiene sentido. Porque los dos han integrado el aprendizaje, el crecimiento, la conciencia. ¿Por qué se llama ampliación de la conciencia? Porque si esto es el iceberg, este es el consciente, cuando yo amplío mi consciencia y empiezo a entender mejor quién soy yo, voy bajando la raya. ¿Lo comprendéis? Si yo he hecho este paso evolutivo que ha ampliado la conciencia y a partir de ahora no soy susceptible, porque he identificado eso en mí, y he aprendido a vivir desde una neutralidad, sin tomármelo todo personal, esta relación ya no sirve a su propósito. Y entonces, ¿qué pasa? Que la relación se disuelve. La relación se acaba, porque ya se encarga la vida de que la relación se acabe, porque van a pasar una serie de sucesos, como la relación ya no está sirviendo a su propósito y ¡clin! Nos lo quitan. Y entonces, es cuando entramos a juzgar la vida, como que ¡ay! Se ha ido. Y sufrimos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.